Los Sarabicos del Perú Los Sarabicos del Perú Siempre en tu corazón Manos arriba, arriba Fuerza, fuerza Todos bailando, bailando, bailando Y esto dice así Ven, ven Cholita Quiero decirte la verdad Ven, ven Zambita Quiero decirte la verdad No sé qué me está pasando Quiero tocarte, quiero besarte Quiero llevarte conmigo No sé qué me está pasando Ojo a poquito, loco loquito Suspirando estoy por tu amor Tú eres bonita Luna, rejita, eres tú Tú eres bonita Ojitos negros, eres tú Si eres soltera, Cholita Dame la mano, dame tus besos Vámonos, vámonos conmigo Si eres soltera, Cholita Dame la mano, dame tus besos Baila y goza conmigo Aquí están los carnavales Carnavales de mi tierra, Ayacucho Para todas las Cholitas lindas Eh, Cholita Ven, quiero decirte la verdad Quiero decirte lo que siento en mi corazón Ven, ven, Cholita Quiero decirte la verdad Ven, ven, Samita Quiero decirte la verdad No sé qué me está pasando Quiero tocarte, quiero besarte Quiero llevarte conmigo No sé qué me está pasando Ojo, poquito, loco, loquito Suspirando estoy por tu amor Tú eres bonita Luna, rejita, eres tú Tú eres bonita Ojitos negros, eres tú Si eres soltera, Cholita Dame la mano, dame tus besos Vámonos, vámonos conmigo Si eres soltera, Cholita Dame la mano, dame tus besos Baila y goza contigo Solterito soy Solterito soy, cariñosito soy Solterito soy, cariñosito soy Solterito soy, cariñosito soy Solterito soy, cariñosito soy Vamos arriba, arriba, se acaba, se acaba, se acaba Vamos palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Eso